Yo no quería enamorarme Pusiste tu mano en mi herida Y te adentraste en mi vida Pasaste sin preguntarme Y pusiste tu bandera Sobre el espacio que había Yo no creí enamorarme Porque el amor es mentira Eso era lo que yo decía Pero endulzaste tus besos Y pusiste en tus caricias Todo lo que yo quería Yo no debía enamorarme Pero el amor es más fuerte Y ahora vivo contando las horas pa' verte No pensaba entregarme Pero tú fuiste más fuerte Admito que ganaste tú ¿Y quién eres tú? ¿Qué se te hizo tan fácil conquistarme el corazón? No, oh, 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 oh No paro de pensar, porque serás todo lo que quiero ¿Y quién eres tú? Que no puedo verte y te espero Siento una tempestad, que no sé si quererte o te quiero Díselo Ale, tu Montelier, estas son bachatas con sentimientos ¿Y quién eres tú? Que te has convertido en parte de mi sueño Yo no debía enamorarme, pero el amor es más fuerte Y ahora vivo contando las horas pa' verte No pensaba entregarme, pero tu fuiste más fuerte Admito que ganaste tú ¿Y quién eres tú? ¿Qué se te hizo tan fácil conquistar en el corazón? ¿Y quién eres tú? ¿Qué siento que me duele aquí en mi pecho? No paro de pensar, porque serás todo lo que quiero ¿Y quién eres tú? Que no puedo verte y te espero Siento una tempestad Que no sé si quererte o te quiero Tú, 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 tú Gracias por ver el video